La escritora Virginia García Calzada nos relata las aventuras de Todd, un cocodrilo que no se resigna una vida aburrida y monótona. Tras descubrir que el mundo es algo más que cuatro paredes, decide embarcarse en un viaje que le conducirá por distintos lugares de España y conocerá parte de su historia. Ya la venta en editorialcirculorrojo.com